¿Es verdad que la Raquel, cuando estaba en el reality, se fue a los matorrales con... ¿Con qué? Con... ¿Con Coca Mendoza? Yo sé que ese señor se fue con otras. Con otras a los matorrales. Pero con ella... Pero con ella, no. Hija. Padre. Te hice la pregunta y te quedaste callada. No respondiste de inmediato. Eso fue como... Pensándola... ¿Qué digo? Si digo algo, le acabo. Si digo algo, le acabo. Eso fue como el... Se empezó a cargar así en tu frente eso. Si se fueron a los matorrales, no tienen ningún problema. Ella soltera, él estaba soltera también, me parece. Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque en los matorrales habían otras. Y la hubieran visto. Pero no estaban todo el tiempo ahí los matorrales en la otra, ¿no? Estaban esperándose a ver quién viene. De repente estaba yo. Tú también estabas en los matorrales. Sí, pero sola. Llorando. ¿Llorando? Cuando me sentía mal. Cuando me da eso, ahogo. Era pena. Tan, 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 tan. Espérame. No repitas nada de lo que te dicen. No, no voy a decirlo del Spiderman. No sé dónde se ubica. ¿Qué? Lo que quiero decir es lo siguiente. No, yo creo que no. ¿Coca se iba con otras chiquillas a los matorrales? ¿Con quién? Sí, con algunas. ¿Con quién? No sé a qué. No, pero si nadie está diciendo a qué. ¿Con qué? ¿Con quién? Algunos la vieron con... Algunos lo vieron con Eliana. ¿Alma Semi? Ajá. ¿Ya? Por ahí también se dijo que de repente fue con Janice. ¿Sí? Ya. Y... ¿Quién más? No, parece que ella.